Les voy a hablar de una compañía china que es la segunda más grande de su sector que es el de la construcción y el inmobiliario. En ella trabajan más de 200 mil personas de manera directa y casi 4 millones de personas de manera indirecta. En este momento tiene una deuda superior a los 300 mil millones de dólares. Acaban de anunciar que ya no pagarán los intereses de su deuda y de sus bonos. Y en este momento tanto Moody's como Fitch y como Standard & Poor's acaban de reducir su calificación de riesgo hasta el nivel de bonos basura. Y como consecuencia de ello, sus bonos ya no cotizan en los mercados financieros. Y también el precio de sus acciones ha caído casi el 90%. Les hablo de la China Evergrande Group, uno de los mayores grupos inmobiliarios del mundo. Y en este caso, el grupo inmobiliario más endeudado del mundo. A continuación hablaremos de lo que probablemente será la mayor bancarrota corporativa en la historia de China. Este video será muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Angelo Reco y como lo comentamos al principio, hoy nos enfocaremos en el que probablemente se convertirá en una de las mayores bancarrotas corporativas en la historia de China. Y tal como lo observamos en este gráfico, el precio de sus acciones ya ha caído aproximadamente un 90% y se sitúa prácticamente a los mismos niveles a los que salió en aquella época de su hipo por allá en el año 2010. Y como se muestra también en este gráfico, por la caída en el precio de sus bonos, los mercados parecen anticipar definitivamente una bancarrota. Como se aprecia ahora mismo, el precio de sus bonos cotizan básicamente a un 30% de su valor nominal. Lo que quiere decir que los tenedores actuales de la deuda de Evergrande Group han perdido a precios de mercado el 70% del valor de estos bonos. En la práctica, si has comprado algunas de sus emisiones de bonos a su valor nominal de 100 dólares, en este momento, si salieras a venderlos a los mercados, solamente te ofrecerían en promedio 30 dólares. Es un evento catastrófico para los mercados financieros. No solamente de renta variable en la China, sino también para la renta fija. Aquí, haciendo alusión a los bonos de Evergrande Group, siempre le digo a las personas lo siguiente. La renta fija únicamente será fija si nosotros nos quedamos hasta el vencimiento, que es cuando probablemente recibiremos el capital principal que hemos invertido, más todos los intereses que hayamos devengado. En el caso, por ejemplo, de Evergrande Group, y tal como lo están descontando los mercados, el escenario económico más probable es uno en el cual los tenedores de bonos no recibirán de manera completa su capital. Y como veremos a continuación, tampoco recibirán los intereses a los que tenían derecho. Pero toda esta caída en el precio de sus bonos, pero también en el valor de sus acciones, ocurre después de que calificadores de riesgo internacionales como Moody's, o Standard & Poor's o Fitch, redujeran su calificación de riesgo hasta el nivel mínimo para la categoría de bonos basura. Cuando hablamos de bonos basura, estamos hablando de un tipo de bono o de una referencia de renta fija, que tiene una elevadísima probabilidad de impago. En términos generales, los bonos denominados High Dividend Yield precisamente pagan un elevado rendimiento para compensar el elevado riesgo de impago. Pero, como se mencionó anteriormente, en el caso de Evergrande Group, ellos ya anunciaron que definitivamente no continuarán pagando los intereses de su deuda. Por lo tanto, los tenedores de estos bonos seguramente nunca recuperarán el capital, sobre todo si ellos se declaran en bancarrota, pero en este momento ya están completamente seguros de que no recibirán los intereses. Pero hasta no hace mucho tiempo, las cosas no eran así para Evergrande Group. De hecho, tan pronto como en el año 2018, ellos emitieron lo que se conoce como un Positive Profit Alert, o lo que es lo mismo, una alerta acerca del aumento en sus estimaciones sobre el beneficio futuro. En 2018, ellos alertaron al mercado acerca de un aumento en sus estimaciones de beneficios futuros, algo que como veremos a continuación, era absolutamente falso. Incluso hasta junio de este año 2021, ellos se dieron el lujo de repartir dividendos, al mismo tiempo que su flujo de efectivo se reducía de manera drástica. En este tipo de situaciones, a medida que el precio de sus acciones caía, y ellos mantenían el pago del dividendo, aunque sus fundamentales no se sostenían, no faltará el que hacía el cálculo de la rentabilidad por dividendo. Que tan pronto como en enero del año 2021, llegó a ser del 10% de rendimiento por dividendo, a pesar de que sus fundamentales no justificaban el pago del dividendo. Y digo que habrá personas que han calculado alegremente la rentabilidad del dividendo de Evergrande Group, porque muy seguramente no habrán valorado, calculado o verificado los fundamentales o los criterios de calidad que verdaderamente pueden hacer sostenible y creciente el pago de los dividendos. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, solo decirte que todas las imágenes que hemos utilizado a lo largo de este fantástico video, algunas de ellas han sido tomadas de nuestro Instagram, arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram, que en el mundo de habla hispana podremos encontrar con contenido sobre trading o sobre inversiones. Y es sencillamente la mejor por la gran cantidad de valor que ya aportamos y por la calidad del material que a través de ella entregamos. Aquí debajo te dejo un link, síguenos en Instagram, arroba invertir aprendiendo, porque estoy completamente seguro que aprenderás muchísimas cosas. Nunca nos deberíamos concentrar exclusivamente en el dividendo, sino que el enfoque principal deben ser los factores de calidad que hacen sostenible el pago de ese dividendo. Y como veremos a continuación, estos factores de calidad cada vez se deterioraban más. De hecho, como se aprecia en la siguiente imagen y continuando con el tema de los dividendos, el dividendo de Evergrande Group subió de manera significativa entre el año 2018 y el año 2020, para después también reducirse de manera significativa cuando los acontecimientos verdaderamente se precipitaron, que es cuando su flujo de efectivo prácticamente desapareció. Pero durante muchísimo tiempo, ellos acumularon a una mayor velocidad cuentas por pagar que flujo de efectivo. Como se aprecia en esta imagen tomada del balance general para los años 2017 y 2018, los niveles de caja de Evergrande Group siempre fueron menores al valor de sus vencimientos en el corto plazo. Pero en los informes del año 2019 y 2020, el escenario fundamental desde el punto de vista financiero era exactamente el mismo. De hecho, en el año 2020, los niveles de caja comenzaron a caer a niveles excesivamente bajos, que yo denominaría como de explosión nuclear, cuando las cosas verdaderamente se tornan insostenibles, porque ya no puedes pagar tus cuentas por cobrar, ya no puedes pagar o abonar el capital y los intereses de tu deuda, y prácticamente tienes que paralizar tu actividad. Y es de hecho, cuando saltan las alarmas entre el año 2020 y el año 2021, cuando todo se comienza a derrumbar verdaderamente para esta compañía. Y esto se aprecia en el presente gráfico, cuando después de tocar los máximos de mediano plazo, los precios desde ese momento, y estoy hablando del tercer trimestre del año 2020, desde ese momento, los precios de cotización de sus acciones no han parado de caer. Y de hecho, ya para junio del año 2021, la caja, tal como se aprecia en esta imagen, tomada también de su balance general, con corte al 30 de junio del año 2021, para ese momento, la caja y los equivalentes de caja se habían reducido tanto, que ya no permitían cubrir los vencimientos de deuda en el corto plazo. Estimados, antes de continuar, quiero invitarlos a que realicen nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos, es totalmente online, es gratuito, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Lo solicitas y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. En él se incluyen los criterios de decisión que todos deberíamos conocer y comprender de manera clara para tomar mejores decisiones de inversión. Si esto tiene sentido para ti, te aconsejo que tomes el curso gratis de bolsa. Hasta aquí, creo que es claro que todos los datos, que todos los hechos financieros, que todos los eventos fundamentales que provenían de Evergrande Group, nos ofrecían una tendencia de deterioro. Y que cualquiera que hubiese sabido leer estos números y sabido leer estos fundamentales, algo que no es difícil, habría podido anticipar lo que ahora mismo está ocurriendo. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Una bancarrota corporativa no ocurre de la noche a la mañana o no pasa de manera milagrosa o no ocurre porque les cayó un meteorito encima. Sencillamente las cosas se comienzan a deteriorar y a partir de allí comienza un efecto bola de nieve, pero una bola de nieve que se precipita hacia el precipicio. Y esta evolución, cualquiera que se haya dado a la tarea de leer sus informes financieros trimestrales y anuales durante los últimos cinco años, especialmente desde el año 2018, habría podido anticipar este fatídico desenlace. En este momento, sus bonos son calificados como basura. Sus proveedores ya prefieren no contratar con ellos. Es decir, ellos ya no tienen proveedores. Por lo tanto, ellos en este momento no pueden lanzar nuevos proyectos al mercado. Tienen paralizadas sus ventas y rápidamente el flujo de efectivo se va secando. En términos corporativos, cuando la situación llega hasta este nivel, es muy difícil darle la vuelta porque sencillamente se ha perdido la confianza. Y la confianza es el activo principal, no solamente en los mercados financieros, sino en el ámbito corporativo. Yo te envío productos y servicios para que tú realices tu actividad porque confío en que tú me lo vas a pagar en los términos en los cuales lo hemos contratado. Cuando se pierde la confianza, todo el mundo deja de transaccionar con esta compañía. Y esto lo que hace es precipitar la bancarrota, que es lo que yo creo que ocurrirá a continuación. Lo que hará la gente de Evergrande Group es solicitar o irse a la ley de bancarrotas que está vigente en China y a través de esta ley de bancarrotas intentar protegerse de sus acreedores, empleados, proveedores y prestamistas de todo tipo. Por lo tanto, intentan protegerse de todas las demandas que estos actores económicos interpondrán sobre ellos y se declararán en bancarrota con el objetivo de reestructurar su actividad económica. Por experiencia, digo que las compañías generalmente no se salvan de esto. Ellas empiezan a reestructurar, pero el negocio ya está finiquitado, el negocio ya está muerto y el solo hecho de mencionar su nombre es sinónimo de que nunca volverá a resucitar. Lo único que le podría dar la vuelta a la situación es si el gobierno de China decide rescatarlos. Un rescate del gobierno generalmente se realiza para salvar o a los empleados o a los proveedores o a los prestamistas, pero nunca un rescate corporativo incluye salvar a los accionistas. Por lo cual, cualquiera que en este momento tenga acciones de Evergrande Group se enfrenta a la pérdida total de su patrimonio. Yo lo que quiero dejar ver con este video es que, al final de cuentas, un correcto análisis fundamental nos habría permitido encontrar las señales de alerta adecuadas para no invertir o para no entrar en este tipo de negocios que están en decadencia. Esto es muy importante. Cuando nosotros invertimos sin conocer los datos, sin conocer los números, pero sobre todo sin saber cómo leer esos números, en el fondo estamos invirtiendo a ciegas. Existen muchos riesgos ocultos. No los conocemos, no los hemos identificado. Es realmente un poco irresponsable y es realmente invertir en nuestra contra cuando se invierte sin analizar los datos y sin saber cómo interpretarlos. Si ustedes quieren ir por este camino del análisis fundamental, pero sobre todo el tipo de análisis fundamental que es el que a mí me gusta y es el que te permite identificar activos de elevada calidad fundamental, pero a continuación desarrollar las habilidades necesarias para poder comprar este tipo de activos cuando cotizan a bajos precios. A esta estrategia de inversión se le denomina inversión en valor. Si tú quieres ir por este camino del desarrollo de este tipo de habilidades para poner las probabilidades a tu favor, mi invitación es a que realices el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Pero miren lo siguiente. Hablamos de flujo de efectivo, hablamos de deuda corriente, hablamos de bonos y hablamos de dividendos. Cuando yo decía que la compañía seguía pagando dividendos al mismo tiempo que su flujo de efectivo se reducía y que en algún momento su rentabilidad por dividendo llegó a ser del 10% y que algunas personas seguramente invirtieron enfocándose solo en la rentabilidad del dividendo, yo solamente quiero transmitir la siguiente cuestión. No se fijen en la rentabilidad del dividendo. Fíjense o concéntrense en las siguientes dos variables. La primera de ellas es el ratio denominado payout. El payout es el porcentaje del flujo de efectivo que se destina al pago de dividendos. Esto es interesante porque existen compañías cuyo payout es incluso superior al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que se han comprometido a pagar 150 dólares en dividendos y su flujo de efectivo es de 100 dólares. Es un payout superior al 100%. Otra señal de alerta es cuando, por ejemplo, el dividendo es elevado y la deuda tanto de corto como de largo plazo es creciente y tiende a acelerar. Y también cuando el payout es superior al 100% y la deuda es creciente. Estas dos son señales de alerta muy interesantes porque lo que me está diciendo es lo siguiente. El flujo de efectivo generado por el negocio es suficiente para pagar el dividendo. Y lo que está haciendo la compañía es endeudarse para pagar el dividendo. Es una señal de alerta muy clara y cualquiera que hubiese hecho estos números con Evergrande Group y, por ejemplo, en ese sentido, si tú quieres aprender a invertir en acciones de dividendo creciente, realiza nuestro seminario de Dividend Growth Investing o de inversión en dividendos crecientes. Esto tiene muchos otros detalles y muchos otros aspectos que es necesario que se tengan en cuenta al momento de tomar decisiones de inversión. Aquí debajo te dejo un link con los detalles de este fantástico entrenamiento. Muy bien, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Si este video les ha parecido de valor, por favor déjanos un gran pulgar arriba, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte porque viene contenido de muchísima calidad. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.